Hola que tal amigos de Ensebar, mi nombre es Josué y les voy a enseñar a hacer un clericot. Para esto vamos a necesitar agua mineral, vamos a necesitar cualquier refresco de manzana, limón, fruta, esta también se puede comprar en lata, lo que es el almíbar de la fruta, hielos y lo principal que es vino tinto de cualquier marca. Lo primero que vamos a hacer en nuestro vaso, puede ser un vaso largo, no hay ningún problema, vamos a colocar lo que es un dash de limón, solamente lo que salga, esto es para darle el sabor cítrico que debe de tener. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestras dos onzas, son cabellitos de dos onzas, tanto de agua mineral como de refresco de manzana. Combinamos los dos ahí junto con lo que es el jugo de limón y vamos a colocar tres cucharadas del almíbar que tiene nuestra fruta. Aquí va una, aquí van dos y aquí están las tres cucharadas. Vamos a ponerle un poquito más, porque no se llenaron bien, eso es para darle el sabor dulce. Lo que vamos a hacer es moverlo un poco para que agarre la mezcla de los tres sabores y ahora vamos a colocar hielo en nuestra copa. El hielo tiene que ser hasta el topo. Si se dan cuenta, el refresco, lo que es la mezcla del refresco y el almíbar, pues prácticamente llegan más o menos un poquito abajo de la mitad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nuestro ingrediente principal va a ser el vino. Ahora, el vino lo vamos a colocar ya inmediatamente en nuestra copa y si se dan cuenta, se crea una cierta separación entre ambos. ¿Vale? Y vamos a dejar un poco de espacio. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a decorar con un poco de nuestra fruta. ¿Vale? Aquí esto es al gusto, va dependiendo de ustedes el cuanto quieran poner. ¿Vale? La fruta, como les comento, pues la pueden comprar. Tiene ya enlatada y picada. Y por último, para darle otro toquecito, vamos a ponerle una pizca de canela. ¿Vale? La parte de arriba es un toque muy bueno que puede llegar a tener. Y por último, lo que es nuestro popote. ¿Vale? Bueno, de aquí no va a caber. Pero vamos a hacer el intento de colocárselo. ¿Vale? Listo. Y tal cual, ya tenemos nuestro clericot hecho. ¿Vale? Bueno, me despido de ustedes. Mi nombre es Josué. Les deseo bonita tarde, mañana, noche, dependiendo del horario en el que nos vean. ¿Vale? Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.